Pensar que somos capaces de encontrar la felicidad y no imaginarla. Yo siempre digo, si amas a la vida, seguramente llegarás. Unido pensar va a cerrar la noche. Besar tus ojos oscuros y dejar atrás las heridas. Dormir pegado en pensión. Después brindar, cerrar mi mano en tu mano. Y ver tu luz y salida. Médelme cuerpo en tu cuerpo que me estoy olvidando. ¡Vamos a ser nuestra casa! 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 Gracias.